y bueno ya el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta próxima gran información la que te vas a llevar compañero y ahora un vídeo rápido para que tengas en cuenta como reclamar algunas recompensas obviamente son gratis es mejor vamos allá como puedes ver en pantalla tenemos que ingresar a cualquier modalidad para poder conseguir este nuevo token de la free fire continental series solamente al lutear estas cajitas de muerte es muy fácil si en todo caso quieres conseguir esto rápido te recomiendo modalidades cortas solo de escuadra que es muy importante y también el modo cabezotas por otro lado también recuerda que vas a poder intercambiar por cinco tickets de armas royal y también esta otra mochila exclusiva entre comillas de esta temática no lo cual este evento finaliza el día 4 de diciembre a las 4 de la mañana y ahora tenemos más detalles de esta nueva mochila un diseño muy interesante todos los niveles como puedes estar viendo algo que al mister le agrada y entonces recuerda activar la campanita para que no te pierdas absolutamente de nada y también te invito a hacer parte de mi instagram para que tengas en cuenta información a la brevedad nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao y 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